Películas y series mexicanas se apoderan del gigante del streaming Netflix en lo que resta de este 2023 y en este especial te presentamos algunas de esas producciones que prometen dar mucho de que hablar. El talento mexicano se apodera de Netflix el gigante del streaming que como parte del evento Unboxing Netflix confirmó una docena de producciones mexicanas que llegarán a su catálogo en los meses restantes del año además de anunciar un atractivo título que llegará a la plataforma en 2024. Películas, documentales y series mexicanas que prometen dar mucho de que hablar en Netflix este 2023. A continuación te compartimos algunas de las películas y series mexicanas que llegarán próximamente a Netflix. La gran seducción es el título de la nueva película protagonizada por Yalixa Aparicio, Memo Villegas, Pierre Luis y Joaquín Cosio. Luego de que la industrialización terminó con la actividad económica y llenó de desilusión a los habitantes de la isla pesquera de Santa María del Mar, su destino está a punto de dar un giro con la oportunidad de que una empacadora de pescado se instale en el pueblo. El único requisito, convencer a un importante doctor de mudarse ahí. Los casi ídolos de Bahía Colorado Es una película protagonizada por Harold Azuara, Benny Manuel, Nora Vásquez, Guillermo Quintanilla, Esmeralda Soto y Ana Celeste. La película narra la historia de dos hermanos, Romeo y Preciado, quienes son hijos de Valentín, un enamorado del amor, fanático de la música y los coches, quien tiene un corazón de condominio y dos esposas. Después de la repentina muerte de su padre, ambos deciden separarse para perseguir su destino. Pero Romeo le pone pausa a su sueño de convertirse en villano de telenovelas para regresar a Bahía Colorado y así correr en un mítico rally de autos para honrar la memoria de su padre, Enfrentándose cara a cara con un pasado que se niega a superar. La dama del silencio, el caso de la mata viejitas El documental presenta una serie de asesinatos que ponen en jaque a la policía capitalina. Ancianas estranguladas en su propio hogar. Tras más de 40 homicidios, varias detenciones fallidas y múltiples contradicciones, una mujer es detenida en enero de 2006 a plena luz del día, mientras huía de la escena del crimen. Su nombre, Juana Barraza, conocida en la lucha libre como la dama del silencio y bautizada en los medios como la mata viejitas, apodo que ya forma parte de la historia negra de México y de su incomparable cultura popular. El documental sobre la iglesia La Luz del Mundo En 2019, Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo fundada en Guadalajara y autoproclamado apóstol de Jesucristo, fue arrestado en Estados Unidos por 26 cargos, entre ellos, pornografía y abusos a muchas mujeres. Este documental es un relato profundo e íntimo a través de las voces de miembros y exmiembros de esa iglesia. Pasteleros contra el Tiempo Es una adaptación mexicana del exitoso programa Sugar Rush, en donde seis parejas de reposteros compiten con deliciosas recetas en las que destaca un ingrediente clave, el tiempo. En cada episodio, una pareja será eliminada hasta que en la gran final, una sola se corone ganadora de un millonario premio. La historia nos presenta a una mujer que renta su vientre a una poderosa familia de empresarios mexicanos para salvar la vida de su padre. Tras el parto, despierta en un hospital donde le entregan a un bebé que nació con una discapacidad física. Años después, la vida la confrontará nuevamente con aquel momento para descubrir la verdad. El Elegido es una serie que nos presenta la historia de Jody, un niño de 12 años de Santa Rosalía, Baja California Sur, que tras sobrevivir a un extraño accidente, descubre que tiene poderes como los de Jesucristo. Puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los inválidos y tal vez hasta resucitar a los muertos. ¿Qué hará con su destino? ¿Podrá ser el líder que necesita la humanidad para enfrentar un conflicto milenario? El Elegido es una adaptación de la conocida trilogía de novelas gráficas American Jesus, creada por el escritor Mark Miller y el artista Peter Gross. Las Viudas de los Jueves es una serie protagonizada por Cassandra Cianquerotti, Juan Pablo Medina, Surya Vega, Omar Chaparro, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo, Irene Azuela y Alfonso Basave. Esta serie nos presenta la vida de cinco familias perfectas que a la vista de todos son perfectas e intachables, pero en privado guardan los secretos más oscuros. En el paradisiaco desarrollo de las cascadas, definitivamente las apariencias engañan. Ojitos de Huevo es una serie protagonizada por Alexis Arroyo, Quique Vásquez, Alejandro Calva, Memo Villegas y Verónica Merchant. Alexis, un joven ciego, se muda a la Ciudad de México para independizarse de sus padres y convertirse en un stand-upero, con la ayuda de su mejor amigo Charlie, quien tiene parálisis cerebral. Ojitos de Huevo es una comedia agridulce que narra el viaje de Alexis a través del mundo del stand-up comedy y lo que representa crecer, ser diferente y transformarse en el camino. Nueva serie de Carolina Rivera, aún sin título, será protagonizada por Sandra Echeverría e Iván Amusurrutia. La serie presenta la historia de Gabriel, un hombre sensible e idealista, que cuando descubre que puede perder su rancho debido a las acciones corruptas de alguien dentro de la financiera Lemus, decide infiltrarse en la casa de Jimena Lemus, hija del dueño y alta ejecutiva, con el fin de investigar quién es el responsable. Para lograrlo, Gabriel se convierte en el nuevo niñero de los hijos de Jimena. En el camino, Gabriel se irá enamorando de Jimena y descubrirá que una mujer puede llorar y dirigir una empresa al mismo tiempo, mientras Jimena se convence de que un hombre puede llorar y preparar loncheras, no siempre al mismo tiempo. Cindy la Regia, serie protagonizada por Michelle Pellicer, Luciana Vale, Carola Cuarón y Anselmo García. La serie nos presenta a Cindy, una aguda e inquieta adolescente que crece feliz en la alta sociedad de San Pedro Garza García en Nuevo León. Cuando ella y sus amigas de toda la vida entran por primera vez a una preparatoria mixta, Cindy se cuestiona el rol de princesa y la búsqueda del príncipe azul que le han enseñado siempre. En las aventuras de su primer año, Cindy aprende que complacer a los demás no importa tanto como encontrarse a sí misma. Bandidos, una de las series más esperadas para 2024, está protagonizada por Esther Espósito, Alfonso Dosal, Andrés Baida, Juan Pablo Medina, Mabel Cadena y Bruno Bichir. Es una serie de acción y aventuras en los paradisiacos paisajes del Caribe Mexicano, en donde seguiremos la historia de Miguel y su cómplice Lili. Ellos junto a otros cinco bandidos tienen la pista secreta que los conduce hasta un tesoro maya que nadie ha podido encontrar jamás, pero ellos no son los únicos detrás de este tesoro. Y finalmente tenemos la película El Último Vagón, protagonizada por Adriana Barraza, Memo Villegas y Carlo Isaacs. La emocionante película nos presenta la historia de Georgina, una maestra decidida a marcar una diferencia en las vidas de los niños que educa en el aula de una escuela vagón en una zona rural de México, basada de la novela homónima de Ángeles Doñate. La película desde el 26 de mayo ya se encuentra disponible en Netflix. Coméntanos qué te parece la oferta de series y películas mexicanas que llegarán a Netflix en los próximos meses. Gracias por acompañarnos en este especial, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Premierflix. Bendiciones para todos.